¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! Nunca he tenido tanto miedo en mi vida. Todo había sido maravilloso desde que terminamos el viaje. Y ahora estaba ahí, colgando de las mandíbulas de una pesadilla. Y peor aún, no sabía si Robert y Red se habían dado cuenta ni sabrían dónde buscarme cuando lo hicieran. Tal vez solo se haya dado cuenta Robert, aunque Red sigue mejor los rastros. Pero quizá, quizá no se molesten en venir. Y no puedo culparlo. ¿Tú lo harías? ¿Y Red? Tal vez fue el gran salpicadero a jugar. ¿Quién sabe? No pareces muy preocupado por él. Bueno, él está feliz allí. Además, ya hemos terminado el viaje. Todo está bien por aquí. Y esto es un auténtico sitio para perros. Como todos deberían de ser. ¿Crees que todo el mundo debería ser para los perros? Hicimos un largo viaje desde un salpicadero hasta otro. Y ya viste que solo vimos perros por el camino. Solo amigos, compas y colegas. No miras a decir que no se merecen que el mundo entero sea suyo. Quiero decir que también hay... Sisiadores, Quakers y otros, pero no sé. Creo que ahora es nuestro momento. ¿Y las cosas que viven en el salpicadero? No pueden salir de ahí, ¿o sí? ¿Y qué hay de esos tipos? Son muy pequeños. No lo sé. Creo que los Sisiadores... Dijiste que eran más listos que nosotros, ¿no? Sí, lo dije. Pero si piensas en ellos antes de que empezara todo esto, no parecía importarles mucho. Se metían contigo si les molestabas, pero el resto del tiempo se paseaban por ahí sin hacer mucho caso. Como si no existiéramos. Bueno, eso es cierto. Yo creo que mientras tengan para comer, el mundo no les importa mucho ni ellos al mundo. Entonces, si el mundo se convierte en un lugar para perros, ¿qué vamos a hacer? No lo sé. Nada, supongo. No creo que vayamos a ser lo peor que los humanos, ¿o sí? A no ser que pongamos a Red al mando. Supongo que él no es la mejor lumbrera o cabeza para pensar disponible. Es cierto. Es algo tonto. Pero por otro lado, no sabe que es un tonto. ¿Y qué? Que además de tonto, es gracioso. Red puede ser un buen payaso si se lo propone y... ¡Red! ¡Red! ¡Ay, demonios! ¡Ay, no! ¿Qué hice? ¿Qué esperas? ¡Ve tras él! Pero... Tienes que ir a decirle algo. Vamos, Charlie, eres mejor que esto. ¡Red! ¡Red, espera! Lo siento mucho. De verdad que lo siento. No sabía que estabas allí. Si no, no lo habría dicho. En verdad... ¡Red! Estoy aquí, por favor. Habla conmigo. No sabía que era tan tonto. Supongo que tienes razón, Charlie. Sé que a veces... Los vuelvo locos a ti y a Robert. Mi cerebro no piensa tan rápido como él... O... El tuyo. Pero hemos hecho este viaje juntos y todo ha sido... Maravilloso y ha ido bien. Así que pensaba que éramos amigos al menos. Y... Dijiste que ibas a escucharme. Si es que te mueves un centímetro... Hermann te comerá y te cazará vivo. Pero... Pero... Los otros vendrán por ti. Esos imbéciles... Vendrán por ti. Y Hermann los va a atrapar a los tres antes de que puedan huir. ¿Pero por qué? Porque tú mataste a mi humano. Él era el humano de Hermann. Y hacía todo lo que yo le decía. Lo hacía y además le encantaba. Y disfrutaba de cada segundo hasta que viniste. Y lo arruinaste. Todo. Pero... ¿Por qué querías hacerle eso a un humano? ¿Por qué es lo que los humanos le hacían a Hermann? Los humanos de Hermann... No eran como otros humanos. Lo metieron en peleas de perros. Lo golpeaban y lo mataron. Lo mataban de hambre y lo golpeaban y lo mataban de hambre otra vez. Y así todos los días. Solo cuando ganaba, recibía recompensas. Por cada garganta que mataba y rajaba, le daban un filete. Después... Era pasar hambre otra vez. Así viví desde cachorro. Y otros días... Había otras cosas que hacer y esa era la vida de Hermann. Un día... Tras otro. Hasta que todos los humanos finalmente murieron. Hermann fue libre. No había ido muy lejos cuando encontró al niño. Y lo golpeó. Y lo mató de hambre. Y lo golpeó y lo volvió a matar de hambre. Hasta que estuvo agradecido. Y se quiso poner el collar. Y hacer todo lo que Hermann quería que hiciera. Luego... Luego llegaste. A Hermann le gustaba tener su mascota. Porque podía hacerle lo que le hacían a él. No tienes por qué convertirte en eso. Los humanos nos hicieron lo mismo a todos. De una manera o de otra. Hacíamos lo que querían. Nos convirtieron en sus juguetes. Decidían todo lo que debíamos de hacer. Cuando una vida de un perro empezaba... E incluso cuando terminaba. Conocimos a un perro llamado Javi. Los humanos lo dejaron medio muerto. Era un buen perro. Y vimos lo que le hicieron. Nos contó que lo mejor que podías haber pasado era... Que los humanos se... Hubieran ido. Por todo lo que... Le habían hecho al mundo. No solo a nosotros. Robert, Red y yo... Hemos hecho un largo viaje desde que... Salimos del salpicadero. Hemos visto mucho. Y me he dado cuenta de que somos libres. Aún así mataron a mi mascota. No queríamos hacerlo. Lo sentimos mucho. Solo quiero que sepas que aunque los humanos hicieron eso... Ahora eres libre de elegir. Pero a German le gusta hacer así. Le gusta hacer lo que esperan de él. Le gustaba hacerle esas cosas a su mascota. Y ahora se las voy a hacer a ustedes. Pegarles. Matarlos de hambre. Una y otra vez. Sus nuevas mascotas. A ti. Al de la cara de estúpido. Y al bastardo rojo ese. Voy a matarlos. Red. Rover. Si pueden oírme. Corran. Pedazo de mierda. Erma te dijo que te quedarás. No se acerquen. Corren. No, no, no. No. Por favor. No hagas esto. No. 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 ¿Qué carajo es eso? Amigo. Charlie. Charlie. Charlie puede hacer fuego. Bueno, no he visto salir nada del cielo y... Lo has podido oler. ¿Te suena algún olor familiar que hayas experimentado antes? Creo que sí. Pero no puedo recordar dónde. Rover. No lo entiendo. ¿Cómo puede Charlie hacer fuego? No lo sé. Hablamos de ello y sabía, pero... Pero Charlie es listo. Siempre está pensando. Tardo o temprano encuentra la solución. Tengo un presentimiento. ¡Vamos! No podrán alejarse de mí. Erma puede seguir tu olor allá donde vayas. Nunca lo olvidaré. No. Por favor. No supliques más. No hagas esto. No estoy preparado. No te esfuerces. Herman no está escuchando. Oye, imbécil. Fuera de aquí. Red. Ahora. Estúpido. Estúpido. ¿Crees que Herman no puede hacerlo mejor? No. No. Red. No. Red. Lo lamento tanto. No eres tonto. No eres tonto. Eres el mejor de nosotros. Nos conseguiste comida. Y nos salvaste la vida. No lo habríamos hecho sin ti. A Herman le encanta esto. Red. Te quiero. Eres el mejor amigo de un perro. Un mejor amigo de lo que yo pude ser contigo. Siento haber esperado al final para decírtelo. Siento haber dicho esas cosas tan feas. Lo lamento tanto. Así siempre fue Red. Ese gran perro. Luchando hasta el último aliento. Red. Lo hiciste. Eres el perro más valiente que jamás he existido. ¿Red? No puede ser. Mira todo ese jugo. ¿Qué hacemos? No lo sé. Red. Red. ¿Puedes oírme? Vamos amigo. Dime algo. Red. No. No. Mantén los ojos abiertos. Red. Por favor. Te. Tenemos que parar la salida del jugo. Charlie. Casi no puede escuchar su golpeador. Red. Háblame. Deja de salir. Funciona. Sí, pero ya le he salido mucho. Red. ¿Puedes oírme? Te vas a poner bien. Lo vas a conseguir. ¿Y habrá humanos? ¿E iremos al gran salpicadero? Red. Red. No, no. No, no. No te alejes demasiado, amigo. Si, ya voy. Al final creo que yo era el único tonto Recorrer tanto solo para que te digan qué hacer Cuando ya tenía los mejores amigos del mundo Y había tanto por lo que vivir Perdona por tardar tanto, quería traer uno bien gordo para todos No, no, esperen, al Quaker Junior me pregunta si es que hoy les contaré una historia de las que tanto les gusta Por supuesto, les contaré la historia del tío Robert y el Quaker ardiendo para que se caigan de risa Sasha nos consiguió seguir al final Tener una camada de cachorros siempre es un lío Sobre todo cuando intentas educar a Junior Era el más grande y tenía siempre Sasha que corregirlo y decirle que dejara algo para Joby, Audi, Betsy y Bingo Me encanta que las cosas hayan salido así Y que al final siguieras nuestro olor Ella solo se da casi la media vuelta y dice que preguntaban siempre por su padre Charlie, ya tenemos que irnos No tardaremos No te preocupes Junior Ya llegará el día en que puedas venir con nosotros Amigos No pueden dejar atrás a un perro de tres patas Tienes que tomártelo con calma Ha pasado poco tiempo Si he podido sobrevivir a los cachorros, puedo sobrevivir a lo que sea, Charlie Por cierto, ¿cómo está mi culo? Está bien, Red ¿Seguro? Antes vivía para los humanos Los necesitábamos Nos daban de comer, nos sacaban, nos dejaban vivir en su mundo Pero ya sabemos que no volverán y nos hemos dado cuenta de que ya no hacen falta tampoco Siempre lo recordaremos por eso, por supuesto Por el amor que nos dieron Y en algunas ocasiones El amor que no nos dieron Pero ya era hora de empezar a vivir por nosotros Ser quienes se supone que éramos ¿Y qué somos? Soy un perro Somos Los tres un perro El amor que no nos dieron 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 El amor que no nos dieron